¿Cómo andan? ¿Todo bien? Volvimos con Jerry Buaah Una vez más, una vez más con Jerry que sacó en 10 días, 3 canciones más o menos Sí, no sacó nada en un montón de tiempo y de repente se mandó con 3 canciones Estaba guardando todo esto para lanzarlo de repente Hoy jueves 3 de octubre lanzó Croquetita junto con La Loquera Y acá estamos ya con el video oficial fresquito listo para ver Vamos a ver de qué se trata Vamos Jerry Ya contrataron un avión Y la puso arriba Mira, ya todo muy sesentoso Sí, una ama de casa americana De los 60 Sí, con las garras Y las garras esas no son tan de aquella época Pero el perrito se dio cuenta y está Como cuando sos un perro y te das cuenta que tu dueño es Jerry Buaah Tengo un party ¿Te diste cuenta que es de sandía la bikini? Sí, tiene Molly, tiene Mari, tiene todo, va a ser una fiesta durísima Molly, ¿te acordás como en la Jory Party que toman Molly con agua pispi? Es alguna droga Entre que tenga ese pantaloncito de jean y no tenga nada, da en medio lo mismo, ¿no? Sí, sí, pero Incluso si quieres guardar algo en el bolsillo se le cae Te ha cortado el bolsillo No, no son muy prácticos pero son muy hot Ah, eso sí, pero bueno Es de joyas Es una marca de joyas como soro Y tú pégame el body Tiene un party No, es tremendo Molly, madre Y está lleno de perritas en el vecindario Y se juntan Son muchas más Y se ponen a jugar Tiran la pelota Son las amas de casa desesperadas de las perras Claro, mirá, qué bien Y juegan todo el día entre ellas Se divierten Son su propio jefe Claro Yo soy especialista en pausar con caras de Jerry Sí, de verdad Mirá la cara de Jerry Sí, es ladrame duro perrito Te dice encima ¿Eh, perrito? Porque le gustan los cochinos Siempre ahí con los ojos verdes o azules Peor, igual no es peor que chupón No, no Todavía no Tiene un platito Y dice Jerry Ah, pensé que decía Y no tenía leche en vez de agua Ah, bueno, sí, sí Cuando son chiquitas Porque ella es cachorra Claro, es cachorrita Y todavía necesita la leche de la madre La destetaron a los 45 días Sí Se le cayó la leche Fijate que se le cayó la leche Es excelente esto, bro Es cachorra Se le cayó la leche cuando la tomaba es cachorra Ah, es así Ah, es excelente Y se le tira la leche Sí, sí, sí Como el perro, viste el perro Cachorro es boludo Tira las cosas Pobre me da cosas Pero bueno, ya va a aprender Es la cara, eh Acá en Yamaradapote estamos en contra de drogar a los perros No sé, nada de Molly y Mari Y a las cheris Y a las cheris Puede ser Si ella quiere Si ella quiere, sí Un poquito, sí Y porque se pone más party ¿Entendés? Más bellaco cochino Claro Y acá estamos nosotros bien bellacos Bien chacales Atrás Es de Colombia entonces No, claro Te cambió toda la onda Ya no es perrito Ahora es dembow O se fueron de compras Va a comprar la comida Sí, porque igual Porque igual tiene collar Es como un perro Pero si le dijo parcerito Sabemos que es colombiano Claro Pero guarda porque el collar ese Le cazan una correa Y chao Y para eso, para que no se escape Porque es una cachorra Una cachorra cruza la calle No, hay que cuidarla Cuidemos la yeri Y ya pidió el dembow Sí, ahí está Para que me la da no me muerde Ay, sí Yo sé que la gata no te prende No Papi No es cuestión de raza Es deporte Compe Se lo muerdo duro Y que soporte Que soporte Que soporte Porque te muere de duro Y claro, porque los cachorros Viste que muerden Molesten Y tiene los dientes bien afilados Claro Tienen como intestinos, ¿no? El vestido es raro Es extraño Escesos, ¿no? Puede parecer Como lo que comen los perros ¿Será? Sí, como si tú eras invertido Viste la niebla que daba vuelta a la gente Ah, claro ¿Te acordás? Los timpon Dale, dale papi, dame croquetita Dale papi, dame croquetita En el collar, el collar, ¿eh? Estaba comiendo la croquetita Dale papi, dame croquetita 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 Ah, es excelente Tic, 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 tic Dale papi, dame croquetita Mirá el señor ahí con la camisa abierta Sí Bailando La otra chica ahí Se puso dembow Se puso dembow El pasillo del supermercado Están ellos solos, todos apagados Fueron a comprar fuera dorada Estás en el 24-7 ahí De repente aparece Jerry Moa Vestida de perro Ahí en cuatro patas Difícil Ay, me pisaste No Eso es porque se mete entre las patas Y es algo que hacen los cachorros también La cachorra Jerry también Claro, estás comiendo Está ahí abajo, no te diste cuenta Y lo pisas Después te sentís re mal Porque decís, loco Soy lo peor que hay Pistear Porque yo le digo ¿Qué haces metiéndote entre los? No, pero vos no querés a nadie Yo lo llevo a pisar a Jerry Y digo, no, Jerry No lo digo por Jerry Digo el perro De gente le pisas la cola a Jerry No, por eso A Jerry no Pero digo Tampoco le pisamos la cola a los perros No, sin querer A propósito ¿Te gusta la cara? Sí, que dejaste ahí Está ahí como que lista para tomar la merienda Sí Con croquetita Croquetita No la podés comprar, es cara Es cara Podés, pero Podés tener papeles Nada, vas a mantenerla Sí, la tenés que sacar a pasear todos los días Después, viste Es una responsabilidad Sí, es mucho Y si no la vas a tener bien No la tenés a Jerry Por eso, si adoptan a una Jerry O a algún otro tipo de perrito Con responsabilidad Con responsabilidad Acá estamos a favor de la responsabilidad De la cara Mirá, mirá la cara Está, parece Shacast ¿Te acordás? Ah, sí La película de Shacast ¿Qué está mirando este? Ojo, eh Le están mirando los pechos No Claro, y te remarca Viste que es bien perrita Y la ves ahí en cuatro patas Tomando la leche Y pégame el bar Y se da para ir enseñándole Tengo que ir aprendiendo Te está diciendo Enseñame Necesito que me enseñes Y claro Por eso la correa Viste No de ahorque Pero sí para tenerla cortita Los cuatro de atrás Tienen una pinta rarísima Loco Para un supermercado A las doce de la noche es raro Es raro Es extraño por lo menos Se ríe Porque claro Ya tiene un montón de croquetitas Ya te hallás por una compra Claro Ahora tengo croquetitas Igual no podés alimentarlo Solo a croquetas A la Sherry No También la leche Necesita ¿Viste el collar? Tremendo Es Bulgari Pero para que no te acerques Porque con el collar ese Te le acerque Y te pincha a Sherry Igual muerde ya dijo Muerde Pero no ladra No sé Hay que tener cuidado Tremendo El outfit que pegó Ya me voy No, no te vas Ahí viene el veterinario Me va a dar la vacuna Me va a poner la de la rabia No Ya lo adivinó Se ve que ya conocés A Sherry No sé por qué Me lo vi venir Sí Dijiste Viene el veterinario Y por qué se asustaba a Sherry Porque claro Le iban a poner la vacuna ¿Le habrán desparasitado a Sherry? Para hacer el video Sí Sí, porque ya estaba destetada Bueno, bien Para lo que veníamos antes ¿Cómo era el cerebro? La nota loca La nota loca La nota loca Que estaba sin video Me ha puesto triste Que no tuviera video Esperemos que tenga pronto No la pude ver a Sherry Pero ahora sí la pude ver a Sherry Y estoy feliz Porque estaba vestida de perrito A mí me encantó Vos que te gusta la escenografía Y demás Está bien Bien Mandaron varios lugares Diferentes outfits Y diferentes cosas No me gustó el mercado Esa parte no tanto No más la otra La de la pileta Medio raro La música pegadiza Como siempre Dale, comíname croquetitas Y sigue evolucionando Para mí, ¿eh? Sherry va Cada vez un pasito más adelante Y ahora gracias a Sony No Estoy contentísimo Que haya salido croquetitas Y poder compartirlo Con la gente Acá de una Quiero agradecerle a la gente Por tanto comentario Y tanta interacción Quiero que sepan que Leemos todo 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 lo leemos A veces no llegamos a contestar Pero leemos todo Del primero a último Lo leemos todo A veces podemos contestar Otras no Pero son un montón Y así que hacemos lo que podemos Muchas gracias Muchísimas gracias Y sigan No se detengan Sí, nos likean Comentan Nos comparten Y si no están suscriptos Se suscriben Claro, ¿qué hacen? What the fuck? Se creemos, ¿no? Nenita Moxita también Claro Y todo lo que venga de allá Como llegaron hasta acá Sin suscriptos Así que chicos Nos vemos en un próximo video Muchísimas gracias por estar Un beso y abrazo enorme Chau